Y a esta hora nos trasladamos al Hotel Alba Caracas, donde el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, emite declaraciones. Nuestra compañera Graia Cacela en el lugar y nos trae los detalles. Te escuchamos, Graia. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Rodiceli. En efecto, como cada lunes se reúne la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para analizar diversos temas en el ámbito nacional e internacional y coincide justamente con la instalación de lo que será el Congreso Internacional de Comunicación que se extenderá hasta el próximo 4 de diciembre. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a los compañeros y compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de la Revolución Bolivariana, creado por el Comandante Chávez, ya rumbo a los 13 años, al día 15 de diciembre, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela cumple 13 años de existencia. Bueno, comenzó diciembre, ya hoy es día 2 de diciembre. 2 de diciembre y tenemos al mismo presidente, Nicolás Maduro Moro. mes de diciembre, mes de fiesta, mes de alegría, mes de reencuentro, mes de reflexiones, pero sobre todo un mes para agarrar impulso para el próximo año, año 2020, año en el cual, independientemente de las circunstancias, según esta Constitución, aquí va a haber elecciones, pero elecciones a la Asamblea Nacional para escoger a las diputadas y a los diputados del periodo 2021-2026. claro, 2020, ellos reciben el 2021, cada cinco años. Y nos estamos preparando dentro de nuestro partido, preparando y haciendo todo lo que corresponde desde el punto de vista electoral. y además estamos celebrando en el día de hoy, dos, tres y cuatro, tenemos nosotros aquí en Venezuela, el Congreso Internacional de Comunicación, Congreso Internacional de Comunicación, y cerramos un ciclo dentro de las resoluciones del foro de Sao Paulo, que hicimos en el mes de julio. Pasamos primero por el Congreso de los Trabajadores, luego el Congreso de las Mujeres, luego el Congreso de los Pueblos Originarios, de las Comunas, Movimientos Afrodescendientes, luego de Jóvenes y Estudiantes, y ahora cerramos con Comunicación. Y además, hacemos el anuncio ya, desde ya, desde ya, hacemos el anuncio que para el 23 de enero del año 2020, estaremos reunidos en Venezuela en un gran Congreso de partidos políticos y movimientos sociales. Bueno, para revisar todos los planes del año, dentro del marco del foro, los planes de crecimiento, del necesario apoyo de los movimientos populares ante las arremetidas del neoliberalismo, la concientización de aquellos sectores que no han entendido que ese es el enemigo principal de los pueblos, el capitalismo y el neoliberalismo. Este Congreso Internacional de Comunicación tiene, hasta ahora, 37 países y, digamos, 137 delegados y delegadas del mundo. Digo esto y lo comparamos con un Congreso de parlamentarios que hubo en estos días. Mundial, ¿no? Vinieron siete, ¿cómo que fue? Tres países y le pusieron el nombre Mundial del Mundo. Congreso Mundial del Mundo. Y nos asustaron y todo. Y, Dios mío, se vienen todos. Tres, siete vinieron. Siete. Y, además, siete que no los conoce nadie. Nadie. Aquí en Venezuela, hoy día. Además que, esto me dice Tania, me dice Tania, que la cantidad de solicitudes presentes en este Congreso Internacional rebasa cualquier cálculo de personas y movimientos que se han venido generando de comunicación popular de Venezuela y del mundo. Y servirá, no tenemos ninguna duda, que servirá este espacio para la creación de una gran plataforma comunicacional para los pueblos, para que los pueblos no le caigan a cobo a las grandes agencias internacionales, las grandes medios y corporaciones del mundo que manipulan la información de acuerdo a las conveniencias de las directrices que imparta el imperialismo. Debemos prepararnos en todos los frentes. Debemos prepararnos y estar listos para dar respuesta. Desde aquí, desde nuestro partido, también queremos enviar a los familiares de la compañera Yairis Rivas, que lamentablemente falleció esta semana en Valencia. Nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro pesar por la pérdida de tan extraordinaria compañera, trabajadora, constituyente, el sector trabajadores en la Asamblea Nacional constituyente, pero además una extraordinaria compañera. Dolorosa pérdida a sus familiares, nuestro cariño y nuestro sentido de pesar. Les decíamos que hemos venido preparándonos para el tema electoral. Nosotros tomamos esto con mucha disciplina y conciencia. Hasta este momento saben que hay 14.381 VCH. Esas VCH en nuestra estructura tiene el jefe de VCH y cada VCH tiene sus patrulleros y patrulleras. O la jefa de VCH con sus patrulleros y patrulleras. Patrullera de la organización, patrullera de la juventud, de las mujeres. Y cada patrulla tiene sus patrulleros. Cada patrulla tiene un jefe o jefa y tiene sus patrulleros hacia abajo hasta llegar a todos los niveles. Pero eso, esa era la estructura que utilizamos para las otras elecciones. Nos faltaba descender dentro de la estructura, no descender, aterrizar geográficamente donde debíamos estar, donde estábamos ubicados. Por eso hemos ido a la regionalización, a la focalización de cada una de estas VCH áreas de acción. De manera que ya tenemos 48.271 calles, perdón, comunidades, 48.271 comunidades en toda Venezuela y tenemos 295.437 calles. 295.437 calles. Cada VCH tiene un número determinado de comunidades y cada comunidad tiene un número determinado de calles. Cada una de estas comunidades tiene su jefa o jefe. Cada una de estas calles tiene su jefa o jefe. Y es importantísimo destacar que en ambos casos, calles y comunidades, normalmente no es jefe, sino jefa de calle y de comunidad, lo cual nos da garantía que eso va a funcionar, que la mujer es mucho más dedicada. Y hemos ido casa por casa, casa por casa, en el trabajo casa por casa, en el trabajo cara por cara, caso por caso, caso por caso, cara por cara, hemos llegado y hemos tocado hasta ahora 9.076.662 compañeros que votan el 43,85% del registro electoral. Si las elecciones fuesen mañana, ya nosotros hemos ido cara a cara con 43 mil, pero con 9.076.662 personas, el 43,85%. Y digo es que si fueran mañana, a lo mejor no son mañana, pero nosotros estamos creciendo un promedio, estábamos creciendo al principio, promedio de 400.000, 200, bajamos un poquito, pero esta semana volvimos a subir y el incremento fue, entre una semana y la otra, de 329.267 personas contactadas cara a cara. Bueno, pensemos que esto ocurre semanalmente, pues, 200.000 por semana, 300.000 por semana, estaremos nosotros antes de unas eventuales elecciones con mucho más del 50% del REC contactado personalmente. Esto para nosotros mejorar la eficiencia nuestra en la votación para ganar las elecciones como corresponde en democracia. ¿La derecha está haciendo esto? No, lo está haciendo. Entonces, cuando pierden unas elecciones, le echan la culpa a que es ventajismo, no, no es ventajismo, es ventaja, ventaja al trabajo, hay muchos más chavistas que opositores. Entonces, no se trata de ventajismo, no, no, no. No se trata de ventajismo, es un trabajo consciente de lo que significa ir a unas elecciones. Ir a unas elecciones preparándonos, pues, para, ya estamos en el proceso, en la revisión y de la fórmula para la escogencia de los candidatos y candidatas a esta elección que nos permite tener candidatos juntos, juntos, unidos al gran polo patriótico en todos los municipios, en todos los circuitos de Venezuela. Todos los circuitos de Venezuela. Queremos, además, felicitar al pueblo del Estado Miranda porque el día de ayer se realizó una consulta promovida por los consejos comunales y nuestro gobernador Héctor Rodríguez y hubo una participación impresionante. Una consulta popular que dijeron los municipios, los alcaldes de los grandes municipios opositores que ellos no estaban de acuerdo, que no la iban a validar bueno señores, pónganse las pilas porque votaron 435 mil personas. 435 mil personas. Y el resultado, 435 mil 257 personas para ser exactos. El resultado fue el sí, o sea, aprobar la propuesta de darle recursos a los consejos comunales 367 mil 48 para un 83,9%. El no obtuvo 63 mil 738 para un 14,99% y los nulos fueron 4 mil 739 para un 1,16%. Esos fueron los resultados, pero más allá de los resultados numéricos extraordinarios y la aprobación de la propuesta es la participación consciente de nuestro pueblo, las comunas, las comunas, los consejos comunales. Nuestro pueblo, claro, que es el método y la forma de organización en la cual el pueblo puede tener acceso a decidir, a protagonizar su propio destino. Además, queremos convocar para el día de mañana una gran marcha contra la propuesta presentada o que van a presentar algunos países de convocar a un organismo agresor ya fuera del espectro de los países civilizados del mundo, pero que ellos insisten en usarla, los que quieren actuar por la fuerza del tratado interamericano de asistencia recíproca, nosotros vamos a marchar en rechazo a cualquier acción que quiera ejecutarse por esa vía. Quienes hoy quieren promover esa vía deberían recordar que la única vez que se ha invocado el TIAR se hizo cuando la guerra de las Malvinas, cuando Inglaterra y Argentina estaban en las Malvinas, Argentina invocó el TIAR tratado interamericano de asistencia recíproca que obliga supuestamente a los países a apoyarse países de América a apoyarse en caso de agresión contra alguno de ellos y en esa a pesar de haber sido invocado por Argentina Estados Unidos decidió apoyar a Inglaterra y no solo Estados Unidos sino algunos países lacayos apoyaron a a Inglaterra. un organismo obsoleto pero nosotros no aceptamos que ni de organismos obsoletos quieran meterse en los asuntos internos de Venezuela si quieren resolver los asuntos internos de Venezuela deben esperar que los resuelvan los venezolanos y las venezolanas por la vía que corresponda según el caso según el caso y queremos además manifestar nuestra nuestra solidaridad con los pueblos y desde este congreso de este congreso de comunicación queremos manifestarlo así la solidaridad con los pueblos de Bolivia de Bolivia de Bolivia Bolivia la de Bolívar masacrados asesinados perseguidos del pueblo de Chile en Chile es increíble lo que son capaces de hacer estas fuerzas policiales y la fuerza armada contra su propio pueblo hay más de 300 jóvenes que han perdido la vista uno o los dos ojos en Chile directamente le disparan a los ojos a los jóvenes en Chile nadie dice nada eso no es noticia la señora Bachelet en silencio Colombia aquí cerca Colombia lamentamos que todas las semanas ellos los lunes eran noticias declaraban algo los presidentes los domingos contra Venezuela para establecer la agenda pero tienen días que no declaran contra Venezuela porque será nosotros desde aquí nuestra solidaridad con los pueblos el pueblo de Colombia creo que el pueblo de Colombia está convocando un nuevo paro nacional y que hace el gobierno de Colombia hacerle propuestas en el aire que los pueblos rechazan que quieren hacer en Chile una constitución o una constituyente que obedezca los intereses de la misma gente que ha gobernado con la constitución de Pinochet no los intereses del pueblo vimos a Alejandro Navarro reclamar con mucha fuerza la necesidad de que sea una asamblea nacional constituyente desde las bases del pueblo que es el pueblo el que decida y no los grupos económicos y políticos y en Colombia en Bolivia perdón que proponen en Bolivia unas elecciones elecciones cuando en Bolivia tienen un presidente que se llama Evo Morales un presidente en ejercicio pero además un presidente que ha ganado quien propone elecciones los que dieron el golpe de estado o sea si o si pues si o si parecen a Juanito Alimaña si o si por cierto ¿ya han visto lo que está ocurriendo con la oposición? seguramente si porque ustedes son periodistas acuciosos y acuciosas pero eso no debe sorprender a nadie yo en verdad no estoy sorprendido que entre ellos se acusen de corruptos de hacer de cobrar comisiones de cobrar peajes de robarse una plata de robarse hasta la ayuda humanitaria eso no sorprende para nada al que lo sorprende es un inocente y el día de los inocentes es ¿cómo se llama? el 28 de diciembre nosotros lo hemos dicho desde el primer momento esa comisión de contraloría de la asamblea nacional en desacato creo que ha tenido creo que ha tenido tres presidentes el primero fue Freddy Guevara Freddy Guevara un extorsionador que podías esperar creo que cuando era Freddy Guevara agárrense ahí el vicepresidente era Ismael García tenían una lista para extorsionarlo para extorsionarlo después el presidente de esa comisión de contraloría fue nada más y nada menos que Juanito Alimaña ese que hoy está diciendo que esa comisión de contraloría no sirve que firmó una cantidad de papeles exonerando responsabilidades él firmó varios papeles exonerando de responsabilidad después de haber cobrado y el modo de operandía es sencillo sencillo y después pusieron este señor Burundanga ¿cómo se llama él? Freddy Superlán el señor gerente del hotel Penélope en Cúcuta gerente general atendido por su propio dueño ¿qué van a esperar? ausentes de moral de ética para juzgar a nadie o para hacer alguna investigación y además señor Juanito Alimaña oíste yo lo vi porque uno tiene que verlo ¿no? uno tiene que verlo diciendo que él con un decreto ¿cuál es el término Pedro? revocaba las decisiones de la sí las aprobaciones que se habían hecho en la comisión de Contraloría ese no es el procedimiento constitucional si el dicho no sabe ni siquiera dónde está parado en una asamblea nacional señor señor Juanito Alimaña una vez que es aprobada en plenaria para usted revocar esa decisión tiene que comenzar nuevamente desde la propia comisión la comisión discute eso es la propia tutela es Pedro autotutela la propia comisión vuelve a abrir el caso se hace un nuevo informe eso se lleva a plenaria y la plenaria toma la decisión el único sitio donde se toman esas decisiones como usted la está tomando es cuando hay una dictadura o cuando te crees un dictador o una dictadora en este caso en particular lo que corresponde es el procedimiento que está en el reglamento pero también está en nuestra constitución usted puede por supuesto intervenir la comisión de contraloría intervéngala pero las decisiones que se tomaron allí tienen un procedimiento lo demás es hasta inconstitucional pero eso lo decimos es para dejar clara su ignorancia no nos importa lo que haga esa comisión de contraloría en verdad está en absoluto desacato no nos importa pero el procedimiento es ese que le estamos indicando lo demás es un vulgar acto de malandraje de malandraje político yo revoco porque yo soy eso no es así le guste a usted o no le guste tiene un procedimiento y los ataques cada vez que salga uno prepárese venezuela porque cada vez que salga uno de estos señores a declarar lo que hace es prender un ventilador y en la oposición nosotros lo dijimos hace algún tiempo el señor Juanito Alimaña lo que andaba era en campaña para garantizar que lo dejaran al frente de la asamblea nacional y fíjense que ya él no se remite a más nada sino a la decisión que van a tomar el 5 de enero que la tomen a nosotros en verdad no nos afecta nada en nada de eso es más si yo pudiera votar votaría por Juanito Alimaña porque es el que nos garantiza la tranquilidad a nosotros en el gobierno ¿qué ha hecho en este año? nada nada nosotros vamos con viento a favor buen viento no dicen los buen viento y buena mar los marinos así andamos nosotros con Juanito Alimaña es en términos de delincuentes un cambio de carro lo que hay ahí en en la asamblea explico explico cambiar el carro entre delincuentes expone otro jefe cambian el plan cambian el carro eso es lo que están haciendo ellos y designando nuevos luceros estos eran luceros de lo que de lo que está saliendo es eso una pelea entre delincuentes por ver quién administra la plata que le envían de Estados Unidos y cómo se roban los reales de los venezolanos y de las venezolanas es triste el papel de un opositor normal hoy en su casa y ver el futuro y decir Dios mío yo confío en este señor no, no es este es este también Dios mío en este yo también confié y mire está metido también no, y aquel también y entonces llegan y dicen ellos no, nosotros somos corruptos por culpa de los corruptos chavistas esa es la explicación que dan la corrupción chavista nos echó a perder a mí me ha tocado son testigos los compañeros de esta dirección irme a municipios de Venezuela a retirarle el apoyo a alcaldes y solicitar que se les abra un juicio por malversación de fondo que ha llevado a la destitución y a la no solo detenerlo sino abrir el juicio y condenarlo en algunos municipios lo hemos hecho nosotros no nos van a dar lecciones de moral ahora estos no estos quieren estaparse todo porque a quien va a convencer Juanito Alimaña que él se enteró lo que ocurrió en Cúcuta y lo que ocurrió ayer él lo sabe desde hace un año y no lo había sacado porque es una sociedad de cómplices a quien va a engañar Humberto Calderón Humberto y que él se enteró de eso ayer no se tiene tiempo que lo sabe y entonces vienen los partidos y vamos dice Primera Justicia nos sentimos avergonzados y destituimos y separamos de los cargos a este a este y a este y eso no fue lo que hicieron con Juan Carlos Caldera yo recuerdo Juan Carlos Caldera lo denunció Julio Chávez por cierto ¿fuiste tú para Julio? Julio Chávez grabado recibiendo dólares de una persona por un trabajito que iba a hacer pues para matando un tigre extorsionando a un empresario y salió Capriles el otro día estaba despedido de su responsabilidad a los dos meses estaba con la misma responsabilidad del lado de Capriles hipócritas hipócritas nacieron de un cheque recuerdan cuando esa sí la puse yo esa denuncia en la asamblea nacional cuando presenté los cheques de de PDVSA de la fundación Primera Justicia que los cheques los hizo la mamá de Leopoldo López en PDVSA y Leopoldo López era trabajador de PDVSA y yo mostré los cheques a nombre de quien estaban los cheques quien recibe los cheques Julio Borges eso lo mostramos nosotros en la asamblea nacional y Julio Borges dijo casi que se volvió loco iba a pelear ese día con con el señor camarada Soto Roja que inflexiones son unos corruptos y a nosotros es su naturaleza nosotros por eso nos acusan a nosotros de cualquier barbaridad y no no se paran no inventan cada cosa y tienen periodistas prepagadas para que generen una matriz de opinión y entonces las periodistas terminan peleadas entre periodistas hombres y mujeres terminan peleándose entre ellos y se convierten ellos en la pelea entre los periodistas en la noticia imagínate tú pues entonces no nos echen la culpa a nosotros eso es un problema de ustedes resuélvanlo y convenzan a su gente que ustedes no son corruptos pero eso sí está como difícil está como difícil ese trabajo porque ustedes están en evidencia fueron parte de la AMPA política de este país y de lo peor en muchos años nosotros lo dijimos y le hemos venido diciendo y lo discutimos ahí en la en la en la reunión del partido nunca antes la oposición política ha estado peor de como está ahora en toda la historia de Venezuela nunca antes eso tiene mucho que ver quien dirige a la oposición política en Venezuela en este momento ahora pareciera puesto por nosotros pero no lo pusimos nosotros de verdad no contenta que esté dirigida por esté dirigida por por Juanito Alimaña pero no lo pusimos nosotros no los encontramos ahí y nosotros seguiremos avanzando seguiremos trabajando todos los días por el bienestar de nuestro pueblo el año que viene elecciones parlamentarias ahí estará el chavismo y tengan la seguridad que vamos a obtener una gran victoria popular una victoria de los pueblos porque cada vez que Venezuela se levanta los pueblos del mundo aplauden muchísimas gracias si hay alguna pregunta muy buenas tardes iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Cacela por Venezolana de Televisión muy buenas tardes primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela la semana pasada el presidente constitucional Nicolás Maduro denunciaba un nuevo falso positivo esto estaría orquestado por la oligarquía colombiana y el comando sur y se daría precisamente en la frontera así lo mencionaba el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro y estarían además involucrados grupos armados nos gustaría conocer de qué manera está preparado el Partido Socialista Unido de Venezuela ante un escenario violento antes de finalizar el año 2019 y mi segunda pregunta tiene que ver con la importancia de que se hayan realizado o que hayan tenido como epicentro Venezuela estos congresos internacionales en solidaridad primero con nuestro país y también con los pueblos del mundo gracias 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 escenarios violentos sobre Venezuela bueno todos los días nos amenazan y nuestro presidente lo que ha hecho con esta denuncia es alertar al mundo tenemos registro de llamadas de mensajes de textos telefónicos desde Colombia contra militares venezolanos o a militares venezolanos invitándolos a que vendan información sobre los satélites sobre los sistemas antiaéreos de Venezuela de detección esto tiene dos vertientes ¿no? una del ataque contra Venezuela y asegurarse que no estén funcionando otra garantizarle al narcotráfico el pase cuando los los satélites no estén funcionando desde Colombia pero además tenemos reportes tenemos reportes de ellos solicitando piezas de misiles solicitando piezas de los aviones Sukhoi yo una vez lo pasé inclusive un señor que estaba pagando por tarjeta de los Sukhoi una cantidad de plata el tipo con la voz de él uno de estos señoras que viven en Miami que es muy opositor que se la da ¿cómo se llama? de evidente ¿vidente? ¿qué son los? los que engañan a los demás diciéndole que ven el futuro bueno eso ese señor lo pidía ofreciendo 10 mil dólares por una tarjeta de un Sukhoi o 5 mil dólares por otra pieza ellos desde Colombia eso no es nuevo desde Colombia el presidente de Colombia y su gente nos ha amenazado a nosotros y después cuando llegan desde Venezuela alguien le responde que nosotros no nos vamos a rendir ay nos están atacando desde Venezuela para que el mundo crea claro si a nosotros nos atacan nosotros nos vamos a defender nadie puede dudar eso y cuando nuestro presidente dice que va a entregarle a los trabajadores de Guayana 13 mil fusiles ay el grito en el cielo los colectivos no son los que van a defender esta patria los que vamos a defender esta patria junto a los soldados junto a las tropas porque nosotros vamos ya rumbo a los 4 millones de milicianos y cada empresa del estado debe tener un cuerpo de combatientes eso no el partido tiene su cuerpo de combatientes nuestro partido y tenemos las cuadrillas de defensoras y defensoras de la paz y estamos metidos hasta el alma en la milicia nacional bolivariana porque esto no es un tema partidista es un tema de defensa de la patria pero tú no le puedes hablar de defensa de la patria a alguien que no ame la patria porque para ellos eso no tiene valor defensa de la patria eso que aquí un presidente adecu una vez dijo el nacionalismo está de modé dijo amar la patria eso está pasado de moda y algunos siguen ese ejemplo no nosotros decimos amar la patria está de moda debe ser una moda amar la patria entregar nuestra vida por la patria no 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 eso no debe pasar de moda nunca porque uno uno le dice constantemente pues el comandante chávez cuando uno se uniforma de militares defender la patria jura usted defender la patria el comandante chávez nos dijo además de defender amar la patria porque tú no defiendes con amor lo que no amas amar la patria con el alma con el corazón bueno de eso se trata de nosotros defendernos nosotros no vamos a salir a atacar a nadie venezuela jamás ha salido a atacar a nadie pero si nos ataca nos vamos a defender no tengamos dudas que así será ahora nosotros pedimos por la paz por la tranquilidad de nuestro país porque esta gente se le salga el loco que tienen adentro que ojalá estos escándalos de corrupción unidos a escándalos de estar acompañados de paracos o tú crees que cuando Juanito Limaña estaba en una trocha con jefes de los rastrojos que estaban ¿cómo es que llega ahí a esa trocha que controla un grupo paramilitar de los más poderosos de Colombia? trate a alguno de los que está aquí pasar por esa trocha pues lo pican lo llevan por una casa que se llama la casa de picas así se llama de piques no puede la única manera de pasar por esa trocha es que esté autorizado por el jefe de la banda paramilitar que opera en Colombia porque eso fue en territorio colombiano porque si no no pasa ¿cómo llegó Juanito Limaña y por qué es amigo de ellos? bueno él creía que era amigo de ellos porque ellos utilizaron la foto o iban a utilizar la foto para chantajearlo luego si era que llegaba presidente algún día mal cálculo porque ese no será presidente de Venezuela ni hoy ni mañana ni nunca ni nunca muy mal está la derecha para estar buscándose muy mal internamente para estar buscándose problemas externamente me explico me explico aquí en Venezuela sabe la derecha o mejor dicho desde afuera saben que internamente la derecha no tiene ninguna fuerza que no es capaz de organizarse pero también saben que nosotros los chavistas las chavistas con una llamada sale un gentil el día 30 de abril nosotros nos fuimos al palacio Miraflores nosotros hicimos 7 llamadas 7 llamadas nosotros bajo nuestro control y en cuánto tiempo estaba Miraflores rodeado en un instante y uno se paraba arriba de ese camión y veía gente que venía desde como que viniera la candelaria y se veía de plazo aliar y un gentío y se veía de catia bueno perdón y se veía por el lado de la pastora full de gente por sí por todos lados norte sur este y oeste 7 llamadas así estamos nosotros organizados en este momento para defensa para la defensa de la patria pedimos a Dios que este 2019 termine en paz en tranquilidad que el niño Jesús les traiga de regalo a esta gente de la oposición honestidad para ver si consigue suficiente ellos según Gladys Requena ya no van a jugar el amigo secreto sino el enemigo secreto la rabia que tienen entre ellos de la rabia que se tienen se van a regalar pero cuchilladas lanzazos y disparos se odian entre ellos es una verdad cuánto tiempo venimos nosotros diciéndolo yo no iba a ser el mazo esta semana pero creo que me obligan a hacerlo de la cantidad de material que hay de la cantidad de material que hay con respecto a los congresos esto es una bendición nosotros perdón nosotros tomamos con mucha seriedad el tema del foro de Sao Paulo el tema de la organización de los movimientos populares nuestros de los partidos políticos aliados en varias partes del mundo los trabajadores de los pueblos originarios de los hermanos afrodescendientes de las comunas de las mujeres de los estudiantes y los jóvenes y ahora de la comunicación popular todo esto es grupos que sumados organizadamente van a llevar a una gran plataforma de movilización en todo el mundo y de nosotros decir las cosas que verdaderamente están ocurriendo en nuestro país o en nuestros países cuando vemos que tratan de silenciar lo que ocurre en Chile y si no fuese por los compañeros que tienen un teléfono y andan grabando en la calle muchas cosas ni se supieran cuando tratan de silenciar en Chile es horroroso tumban a la gente y le pasan la moto por arriba cuando alguien lo tira en el suelo viene el motorizado y le pasa la moto por arriba y nadie dice nada el que tiene suerte porque hay uno que le meten un tiro en la cara para dejarlo ciego a los jóvenes eso de que lo estén silenciando los grandes medios da vergüenza absoluta vergüenza CNN transmite desde Chile tú ves CNN Chile y como que no, estamos en Navidad estamos en Navidad ellos se la pasan en Colombia Discovery Challenge no sé qué cosa y hacen unas ridiculeces aeropuertos como que en Colombia vigilaran los aeropuertos para que no salga droga no en Colombia montan los operativos en los aeropuertos porque se lleven la droga facilito para Estados Unidos y quieren echarle la culpa a Venezuela ah pero no dicen nada de los pueblos si ellos no dicen nada de los pueblos entonces nosotros hemos asumido un lema ahora hablan los pueblos ahora hablan los pueblos le toca a los pueblos hablar ahora hablan los pueblos gracias la segunda pregunta la realiza Víctor Castellanos por últimas noticias buenas tardes buenas tardes en referencia al lema ahora hablan los pueblos y yo quería preguntarle el papel que han jugado los medios alternativos y las redes de medios en los movimientos que recorren Latinoamérica en este momento las manifestaciones bien sea de calle o sea manifestaciones electorales como en el caso de Argentina o de calle como en el caso de Chile y Ecuador el presidente Maduro ayer hablaba de que el partido de Evo Morales le falló la pregunta concreta es cuál ha sido ese papel o cuál es el papel que no han jugado los medios si han sido los medios alternativos si han sido proactivos o reactivos ante las situaciones que se presentan ejemplo el fantasma del FMI del Banco Mundial todavía asusta a las sociedades que sufrieron hace poco situaciones como el feriado bancario ecuatoriano o el corralito argentino el papel que cumplieron fue reaccionar ante las medidas que tomó Lenín Moreno que tomó Sebastián Piñera o de alguna manera tuvieron un papel de organización o sea qué opina usted y con respecto a Venezuela en ese mismo orden de ideas si nuestras redes de medios alternativos advierten suficientemente con respecto al papel que jugaron esos mismos personajes FMI en Venezuela a mediados de los 90 es decir si en el colectivo en el imaginario colectivo venezolano existe gracias existe conciencia de que fue el papel que jugó esos dos personajes de la economía mundial para la ruptura que significó luego la llegada del presidente Chávez gracias creo que hay que ubicarse gracias Víctor hay que ubicarse en la realidad de cada país no de cada país en el año 89 cuando el pacto de punto fijo estaba en pleno apogeo gobernando Venezuela debemos recordar quien tenía la hegemonía comunicacional y como se manejaba esa hegemonía comunicacional como se manejaba puede tenerlo pero como se manejaba en la misma hegemonía del año 2002 esa no había cambiado para el 2002 para nada y todo se arreglaba a fuerza de billete yo recuerdo era director de Conatel fui director de Conatel primer director de Conatel del comandante Chávez y yo me reunía con los dueños de los medios grandes medios de televisión sobre todo que tenían mucha influencia y yo les preguntaba a ellos estaba el señor Granier el señor Cisnero el señor Camero bueno los invitaban a la audición porque tú ves después comenzaron a invitarlos y yo les preguntaba por qué el ataque contra el gobierno del comandante Chávez si era que les había ido muy mal y ellos decían no, no, no nos ha ido muy bien es el mejor periodo no ha habido emergencias bancarias este hemos tenido acceso a las divisas para comprar programación extranjera me dieron una cantidad de cosas buenas por las cuales les había ido extraordinariamente con la revolución y le pregunté ¿por qué entonces? y me dijo el señor Marcelo con los bigotes exquisitos es un tema es un tema de acceso ese fue el término que él le puso yo antes venía de Estados Unidos y antes de salir llamaba al ministro de interior y justicia ministro voy a llegar a las 5 por el aeropuerto y cuando yo llegaba al aeropuerto me estaban esperando por las residencias porque venía el señor Granier con ustedes ahorita llamamos y no nos atiende ni la secretaria le dije ah no bueno pero el tema no es de acceso es de privilegio le dije yo en su momento es de privilegio aquí los medios llegaron en la cuarta república Víctor a a censurar a presidente el presidente Luis Herrera Camping lo censuraron porque eliminó las propagandas de cigarrillos y de licores y desde los grandes medios te hablo de televisión pero más de medios de periódicos extorsionaban tenían periodistas que sacaban una cosa de un político y si no lo sacaban y si cuando lo sacaban ese político quedó frito los llamaban así como en otros países aquí en Venezuela el cuarto poder cuarto poder decidían así como los banqueros decidían quién era el el ministro de de finanzas Ramos Aluc tiene una confesión estúpida pero una confesión donde él dice que ellos no participaron en las elecciones del 2005 a la asamblea nacional porque los dueños de los medios le dieron la orden que no participaran eso lo dice Ramos Aluc entonces si había ese nivel de control que van a estar diciéndole el pueblo que el Fondo Monetario Internacional era malo no el Fondo Monetario viene a ayudarte contigo en las buenas y en las malas hacían una gran campaña mediática para poner como ángeles a unos monstruos pero este pueblo de Venezuela no se la caló en el año 89 se alzó contra el Fondo Monetario Internacional la siguiente manifestación contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ocurrió 10 años después que un pueblo se alzara 10 años después nosotros fuimos vanguardia 10 años antes y comenzó una pelea aquí y recuerdo a Blanca y cada uno porque esté Blanca ¿está Blanca aquí? Blanca Blanca dirigía Katia TV yo era director de Conatel vuelvo otra vez los medios alternativos y comunitarios y fuimos con el comandante Chávez a inaugurar Katia TV al hospital Llerena ¿es que se llama? Llerena y fuimos y los dueños de los medios le iba de un ataque y no había emisoras comunitarias y le abrimos el espacio a los medios comunitarios y quienes en el 2002 ante la avalancha de comiquitas y de series chéveres que estaban pasando los canales de televisión salieron a decir lo que estaba ocurriendo los medios alternativos y comunitarios fueron ellos fueron ellos y ahí están los periódicos los dueños de los periódicos que dijeron no eso no es negocio este no perdón el gobierno no nos da papel mentira ¿qué hicieron los dueños de los medios? votaron a los periodistas y se quedaron con el medio la página antes tenían reporteros en la calle fotógrafos ahorita no tienen nada una gente que hace diagrama una página y va cargando contenido pero más nada que consiguen en la calle pero siguen con el periódico y siguen facturando y votaron a los periodistas se olvidaron de ellos en otros países del mundo no han llegado al año 89 de Venezuela están llegando ahorita Chile está aterrizando ahorita 30 años después 89 99 2009 2019 Colombia 30 años después a pesar de ser vecino ahora ¿quiénes controlan los medios en Colombia? revisa los dueños de los medios y tienen influencia por eso la necesidad de este tipo de de congresos para unirnos y de aquí tenemos que salir con una gran plataforma esa es la meta que tenemos una gran plataforma comunicacional que permita decir la verdad verdadera de lo que ocurre en Chile en tiempo real de lo que ocurre en Bolivia de lo que ocurre en Colombia de lo que está ocurriendo en el mundo de lo que ocurre en Venezuela ahora fíjate en lo siguiente aquí en Venezuela nosotros tenemos 20 años luchando cuando recordemos traslademos un poquito al pasado 2002 ocurrió una noticia de esas en vivo que casualidad que la cámara de globo edición estaba ahí cosas del destino gente si sabía de periodismo para no decir que eran ellos los que montaban los falsos positivos estaba Ravel con su cámara detrás de esto que casualidad de montar una estructura para hacerle daño a un país para hacerle daño a un país hoy no hoy anda el pueblo en Venezuela con un teléfono ahorita cada ciudadano es un comunicador una comunicadora y muy bueno extraordinario extraordinario aquí cosas que no ocurrieron las lanzaron para el mundo yo me imagino mira que esas fotos que tienen porque las tienen de Chile de Bolivia atropellando gente apenas aquí ocurre algo van a decir mira lo que ocurre en Venezuela con una foto de Chile lo van a decir porque así son los medios de la derecha no asumen que lo que es la verdad sino su posición política a mí me dan ganas de reír cuando un periodista de esto no los escucha no que yo soy periodista no tú eres un agente político que apoyas a la derecha que te cuesta decirlo eso no no te quita para nada tú puedes ser objetivo siendo de izquierda o de derecha si eres objetivo si eres objetivo parcialidad bueno parcialidad es otra cosa es una parcialidad pero tú puedes ser si eres ético puedes ser objetivo o no y si es el caso que compete los pueblos normalmente son muy objetivos no inventan nada y si alguien mira en Colombia en Colombia trató el gobierno con tomas bien hechas montado montado pues los vándalos están asaltando las viviendas grabados y veías a una gente entrando a unas viviendas y llegaban unos motorizados y casi que agarraban por la mano al vándalo y lo montaban al delincuente y lo montaban en la moto y se iban abrazados la foto que sacó Duque en la ONU si claro ah bueno la foto que sacó Duque en la ONU pero en este caso ahorita en Colombia que hizo el pueblo comenzó a mostrar mire esto es un montaje el mismo gobierno para que dijeran que las protestas no tenían razón de ser sino que era dirigida por delincuentes que querían saquear por saqueadores así actuaron y el pueblo salió a decir la verdad bueno ahorita un teléfono es un arma más poderosa que un fusil si es bien utilizado si es bien usado aquí a pesar de todo mira cuando asesinaron a Orlando Figuera eso está grabado hermano todos hemos visto esa y nos da una rabia una indignación como pueden hacerle eso a un ser humano la que estaba aquí de fiscal dijo ese video está manipulado para no encontrar a los culpables así así es la verdad depende de quien tenga el monopolio de la fuerza en este caso ya lo tenía y jamás ni siquiera atendió a la señora la mamá de de Orlando ni dio ni dio pie a una investigación eso ocurre ahorita está ocurriendo en Chile pero los pueblos están despertando y están despertando con más fuerza que nosotros nosotros ha sido como se llama progresivo 89 asumir el control de decir la verdad nosotros mismos publicarla que los grandes medios se han ido diluyendo y casi están ahí para sus intereses pues para un periodista de vez en cuando de esto sin ningún tipo de escrúpulo sacar una nota contra un empresario contra un político para chantajearlo de eso vivieron muchos aquí en Venezuela bueno eso lo podemos eliminar si hablamos si hablamos cuántas veces no lo han hecho en Venezuela entonces ahí cuando decimos ahora que hablen los pueblos se refiere eso que salga la verdad de los pueblos jamás los grandes medios van a estar a favor de los pueblos siempre siempre estarán a favor de los gobiernos del fondo monetario del banco mundial porque son los que tienen plata son los que dan relaciones y ofrecen privilegio no acceso sino privilegio de los gobiernos cuando yo estaba en en Conatel me interpelaban toda la semana Pedro tú eras diputado creo toda la semana iba el hijo de Felicia para la asamblea nacional hermano para interpelarme la comisión de medios medios era y de la administración y servicios de la asamblea y yo iba mi asamblea nacional al final yo me venía con un poco de carpeta de diputado pidiéndome concesiones de radio o para que ayudara a alguien que no la tenía para que se la se la pusiera legal sociedad de negociados entienden la política como eso como una una cuestión que te da a ti para hacer negocios por eso ellos están enredados en la corrupción que tienen hoy hasta aquí están todos porque llegaron ahí manden la comisión de contraloría pero no se peleaban en la asamblea aquí unos diputados aquí Darío no se peleaban en la asamblea los más mafiosos para estar en esas comisiones ¿dónde estuvo Ismael García mientras fue diputado? en finanzas hasta que yo lo puse en ambiente una vez casi que le dio un infarto porque no podía martillar a nadie entonces negociaban mira Víctor negociaban hermano hasta en finanzas iban donde los gobernadores a decirle tienes un crédito adicional aquí vamos a hablar para que se lo aprobaran en finanzas así era en la cuarta república esa era una práctica en la cuarta en la cuarta república el gato briseño cuando llegó allá que él quería sus diputados en la comisión de finanzas porque si no se iba del chavismo un chantaje ¿por qué? porque sabía que ahí estaba la plata y donde estaban los negocios creían que era en la cuarta Chávez llegó a hacer una revolución y una revolución la única manera de hacerlo es con pueblo no se hace desde oficina no se hace desde cuarteles se hace en la calle junto al pueblo y junto al pueblo es un pueblo que informa un pueblo que hace un pueblo que construye un pueblo que combate que lucha y que da la cara bueno cuando una persona se arriesga a grabar en la calle a un opositor quemando a otro ser humano vivo demuestra un gran valor yo cuando veo estos compañeros que son periodistas nuestros que se van a la marcha de la oposición le digo cuídate lo que hizo Madelaine García siempre lo digo allá el 23 de febrero de meterse en el puente ahí que casi se la lleva el 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 BN4 que se robaron esta gente de militares que se fueron a Colombia que atropellaron a una muchacha chilena por cierto y jamás y nunca su gobierno se preocupó por esa muchacha estaba preocupada por el por los que se robaron el carro pero no por la muchacha chilena que era fotógrafa creo que estaba allí arriesgar su vida tú mismo hermano es riesgoso y es de valientes hacer buen periodismo bueno el pueblo nuestro nos da lecciones de asumir riesgo y de ser valientes todos los días tienen que ser los mejores reporteros del mundo que esto sirva para que si la poca experiencia que tenemos nosotros de combate en la calle sea transferida a todos los pueblos del mundo y la que tengan ellos nos las den a nosotros quien se entera quien dice aquí lo que ocurre en Haití una muestra pues Haití no existe para algunos y ahí están matando un pueblo todos los días todos los días matan a un pueblo hay delegados de Haití aquí verdad se vinieron para acá a decir su verdad aquí para que nosotros los ayudemos nunca los grandes medios van a estar a favor de los pueblos por eso los pueblos tienen que hacer cosas como esta y Dios mediante así será tendremos nosotros una gran plataforma que nos ayude a defendernos de quienes tengamos que defendernos llámese Fondo Monetario Internacional llámese Banco Mundial llámese Imperialismo Chávez dijo aquí no los quiero más y los echó incluido el Imperialismo y nosotros desde que se fueron creo que vivimos mucho mejor muchísimo mejor no tenemos sobre nuestra conciencia endeudar a un pueblo por 100 años como lo hizo Macri en Argentina 100 años los niños que nazcan en Argentina dentro de 100 años van a tener que pagar la deuda que Macri se chupó ahorita se robó ahorita porque nadie ve esa plata en Argentina gracias la tercera y última pregunta la realiza Fania Rodríguez por Opera Mundi buenas tardes señor vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente pues primero quisiera saber los comunicadores en su opinión los comunicadores populares son capaces de contrarrestar de verdad la gran presa y siéndose un comunicador aquí también en Venezuela y qué estrategias son estas que usted nombraba más temprano que se están siendo criadas aquí en el foro de San Pablo en esta reunión de comunicadores populares si nos podría adelantar un poquito de que de cómo será esta plataforma y cómo hace estos medios para tener y ampliar más sus voces y cómo Venezuela se ha convertido también en una especie de trinchera de lucha porque ha tenido aquí muchas reuniones del foro de San Pablo y también de la Asamblea Internacional de los Pueblos y qué papel juega Venezuela en este proceso gracias Fania mira aquí al lado están unos estos están grabando aquí estos son comunicadores digitales están unos y se se han hecho fuertes en revolución fuertes digo en su espíritu en su espíritu porque antes si salían así le agarraban le metían una esposa y se lo llevaban y le aplicaban una cosa que se llamaba ley de vagos y maniantes aquí en Venezuela lo mandaban para el Dorado una cárcel en el estado Bolívar allá hasta que alguien se acordara mira cómo contrarrestar o cómo podemos nosotros contrarrestar te voy a contar un anécdoto cuando aquí la derecha atacó el sistema eléctrico nacional creo que fue el 27 de marzo 20 el primero fue el 8 correcto después hubo uno el 27 el 28 cuando eso ocurrió y fue lo primero que dijo el mundo imposible que eso haya sido saboteado desde el punto de vista electromagnético eso es fallas de cómo se llama de mantenimiento papá a las tres semanas Estados Unidos aprobó una ley para proteger de ataques electromagnéticos a su sistema eléctrico cosas de la vida pues que ocurren nos quedamos sin luz ¿ah? fue el 7 sí nos quedamos sin luz aquí sin agua sin transporte íbamos a punto de quedarnos sin gasolina y cómo cómo notificamos al pueblo lo que estaba ocurriendo cómo notificamos al pueblo lo que estaba ocurriendo cómo le informamos no había forma cómo ver internet porque si no había luz no había no había señal no había estena se acabaron se descargaron las baterías de los teléfonos y Dios mío cómo hace uno cómo hace uno fue el presidente fue el presidente hicimos una reunión allá en el en el en el palacio y fue el presidente que dijo váyanse para la radio y aquí hay una radio extraordinaria bueno todas hay unas cuantas extraordinarias pero radio nacional de venezuela se instaló ah mira ya está su señora directora por allá en las calles aquí con chávez se rompieron todos los modelos todos los modelos ¿sabe qué hacía el pueblo? se iba para las plazas y llegaba un señor que tenía su carro y prendía su carro y prendía la radio y la gente se ponía alrededor para escuchar y uno como es obediente de esto el presidente dijo yo me fui para la radio yo fui uno que me fui para la radio para la radio nacional y me instalé allá y la gente llamaba mira era impresionante y me conseguí en estos días un señor de Cumaná me dijo ¿tú te acuerdas? yo fui el que llamé que estaba en el carro con mi hijo agarrando fresco porque no tenía fresco es aire aire fresco ellos dicen agarrando fresco es refrescante y me metí en el carro y mientras estaba en el carro estaba escuchando radio nacional de Venezuela para ver que ocurría pero eso lo hizo Lleva y Cae Mundial también las televisoras no podían porque las televisoras podían estar trabajando pero si no había energía eléctrica para verlo en la casa ¿cómo lo hacía? ¿cómo hacía? pero la radio no la radio tiene un inmediatez pero absoluta puede decir las cosas el pueblo busca formas si nos hubiésemos quedado en lo que alguien traía como información de afuera probablemente se hubiesen generado se hubiesen generado disturbios saqueos hasta muertes porque esa era la intención de la derecha pero el pueblo encontró rapidito una forma de comunicarse y de informar y un radio y como un carro parado en tal lado una señora yo estoy escuchando me acuerdo la señora es de Caripito pero ella estaba en el paraíso estoy escuchando el radio desde mi teléfono lo que tú estás diciendo desde su teléfono los teléfonos ahora tienen también un mecanismo de el vergatario tiene para eso para escuchar la radio la gente se inventa una inmediatamente que eso ocurrió se generó una avalancha de información y al día siguiente ya no había un carro sino que había 20 carros en la zona la gente salía y el pueblo salía porque quería informarse y quería informarse de primera mano no dejarle esto a quienes utilizan esto como una guerra a los mercenarios a los mercenarios ahora eso fue una cosa circunstancial luego el día 27 fue el segundo si mal no recuerdo el segundo apagó 20 días después igual ya la gente estaba lista cuando nosotros fuimos para la radio ya la gente tenía rato esperando que se dijera por la radio que era lo que iba a ocurrir que era lo que estaba ocurriendo que debían hacer si había clases o no había si había trabajo o no había o sea una forma de enterarse de lo que estaba ocurriendo en condiciones normales las redes sociales ha sido ellos la utilizaron mucho aquí la derecha al principio contra el gobierno pero se les ha venido revirtiendo y hoy hay un gran aparato comunicacional popular aquí en Venezuela que cuando sacan un video los sectores de la oposición no lo ha sacado cuando ya tiene 50 respuestas y no solo se quedan en la respuesta ahí sino que viene el contraataque para equilibrar y para además contrarrestar esa información ahora eso hay que darle forma porque puede funcionar eventualmente puede funcionar eventualmente pero nosotros tenemos que darle forma por eso es que planteamos una gran red más allá que una red es una gran plataforma con organicidad que ahí esté en el congreso de los trabajadores tenga sea un afluente que el de las mujeres sea uno que los jóvenes los afluentes todos sean uno inclusive inclusive que los partidos políticos como partidos sientan por eso entre otras cosas el del mes de enero el congreso partidos políticos y movimientos sociales tengan ahí una forma de enterarse de lo que ocurre porque cuando lo debo ahora nosotros como nos enteramos de lo que estaba ocurriendo en Bolivia donde está Evo preguntamos todos preocupados por la vida de Evo porque porque el fascismo es así capaz de asesinarlo y nosotros le pedíamos buscando la forma de comunicarnos hasta que el presidente Nicolás Maduro pudo comunicarse con él por teléfono y nos dijo que era lo que para donde iba pero y el que no tuvo ese acceso a esa información que pensaba de Evo lo habrán matado la familia la señora aquella compañera Arce creo que se llama Patricia Arce que la persiguieron la vejaron la golpearon casi que la queman vivo viva una alcaldesa ella ella no terminó preocupado por ella hasta ahorita que la ve y no la vio por CNN no la vio por por Glovisión Benevisión y Televen o la vimos por Telesur o la vimos por las redes ella misma dirigiendo no aquí estoy seguiré de pie acompañando al presidente Evo Morales no me rindo ella no la van a sacar los grandes medios tenemos que sacarla nosotros entonces esa información eso debe ser así inmediato ocurrió plataforma plataforma todos los países que están aquí 37 en este momento nosotros esperamos que sean más recuerda que nosotros lo que estamos es empezando este gran movimiento continental de 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 que diría para no para no darle ánimo antiperialista ánimo a la derecha porque de pasar de ser un un congreso del del foro de San Pablo desmejorado sin nadie este sin asistencia sin calidad a pasar a pasar a ser culpable de la desestabilización en América imagínate tú si hubiese sido un congreso exitoso nosotros queremos que sea un congreso exitoso para que los pueblos tengan voz y no solo tengan voz sino que puedan decidir en enero nosotros vamos a hacer el plan este es el plan vamos a hacer el plan de ese año o tú crees que la derecha no se reúne para hacerle daño a los pueblos nosotros no nos vamos a reunir para hacerle daño a nadie nos vamos a reunir es para que los pueblos se organicen y su voz sea escuchada en todas partes y el poder del pueblo la voluntad de un pueblo no no pueda ser ni negada ni mancillada por Estados Unidos o por aliados que tengan en este continente esa es quizás la razón fundamental de todo esto y nos gustaría de verdad que nos subestimaran nos gustaría muchísimo que nos subestimaran hay que decir no importa seríamos muy felices porque igual vamos a seguir trabajando porque nosotros aprendimos con Chávez a no rendirnos y hacer las cosas desde el principio hasta el fin nosotros dijimos aquí en Venezuela y se lo hemos demostrado esta gente no podrá con nosotros y ellos con el apoyo de Estados Unidos han podido no han podido y mucho menos podrán y cuando nosotros vemos aquí delegados de varios países así sea uno y tú sabes Fania tú sabes que que ellos los que vienen a estos congresos cuando llegan a su país se los persiguen los meten hasta presos los detienen si tienen que tocar Panamá o tienen que tocar Bogotá los detienen para amedrentarlos para tratar de infundirles miedo y que va cada congreso ha sido más exitoso este debe ser perdónenme los otros congresos pero los otros están enseñando a este claro los otros están enseñando a este el de trabajadores fue el ¿cómo se llama? el experimento y de ahí para adelante hemos ido corrigiendo este tiene que ser el mejor en cantidad en calidad pero sobre todo que al final al final de todo este año de ejercicios que hemos tenido el año que viene vamos a hacerlos igual tendrán éxito si y solo si los planteamientos y propuestas que se han venido haciendo seamos capaces de cumplirlos porque si nosotros para julio para agosto convocamos al congreso de los trabajadores y las cosas de los trabajadores que aprobamos en este congreso de este año no se han hecho la gente va a decir ¿para qué voy a ir? esto es de reunión y de acción por eso cuando pegan esas brisas bolivarianas o pegan esas brisas lulistas o pegan esas brisas alfaristas o pegan esas brisas de Fidel o de Sandino uno se sonríe y dice ahí van los pueblos y contra los pueblos no va a poder absolutamente nadie hoy aquí en Venezuela ahí está el saldo cerrando este año dos mil dos mil diecinueve la revolución firme de pie en vanguardia no nos rendimos y pase lo que pase haga la derecha lo que haga nosotros vencer nosotros no tenemos ninguna ninguna duda además nosotros humildemente compañeros comunicadores y periodistas aceptamos propuestas y sugerencias aceptamos propuestas y sugerencias para hacer esto más fuerte y para que verdaderamente se constituya una gran plataforma de comunicación no bajo el mando de no 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 esto lo van a mandar son los pueblos y si los pueblos mandan es garantía que eso va a funcionar malo es cuando alguien se quiere como se me va a decir aquí solo será lo que diga yo eso si es malo no no hay en estos espacios no no es no hay manera que eso que eso ocurra bueno muchísimas gracias a todos y a todos yo les recuerdo que mañana tenemos una marcha desde donde que darío desde Puente Yaguno hasta Plaza Morelos desde Puente Yaguno a Plaza Morelos todas y todos a marchar contra el injerencismo contra la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Reciprocatear contra el imperialismo y sus lacayos en Latinoamérica muchísimas gracias a las 10 de la mañana nos vemos el día de mañana muchísimas gracias a todos y a todos buenas tardes que viva la patria que viva la patria sigue que viva que viva que viva que viva que viva que viva teníamos ustedes allí las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello justamente en lo que será la instalación de este Congreso Internacional de Comunicación que se extenderá hasta el próximo 4 de diciembre y que cierra así un ciclo justamente de lo nacido en el foro de Sao Paulo lo que permitirá crear una gran plataforma de movilización así como también una ventana para dar a conocer la verdad de lo que sucede no solo en Venezuela sino también en los pueblos del mundo en otro punto de interés invitaba a la población venezolana a participar en esa gran movilización este día martes que partirá desde Puente de Yaguno y llegará a la Plaza Morelos de la ciudad de Caracas en rechazo absoluto a las intenciones de algunos países de aplicar el TIAR en Venezuela calificaba pues este tratado como obsoleto y precisaba que en Venezuela manda el pueblo y por último también reseñaba que para el 23 de enero del año 2020 se estará realizando el congreso de partidos políticos así como también de movimientos sociales con esta información desde el hotel Alba Caracas nosotros vamos a despedir este contacto adelante